hola amigas y amigos del canal para estudiar con ricardo vamos a hacer la gráfica de una función cuadrática sin usar tabla de valores cuando un uno de mis queridos suscriptores me pidió este vídeo le dije bueno pero te hago un ejemplo porque bueno no porque sea mala onda sino porque si vos vas al canal listado de reproducción función cuadrática te vas a encontrar con cientos de vídeos donde explico este tema pero cientos de vídeos o sea digamos hay una yo te diría como una receta si vos querés mirar la función cuadrática tiene esta forma no y igual o f de x a veces no a por x cuadrado más b por x más c entonces vos tenés que saber reconocer quién es a quién es b y quién es c a es el que multiplica x cuadrado en nuestro caso vale 2 b es el que multiplica la x en nuestro caso menos 5 acordate que si no figura la x b vale 0 y c el que no tiene x el término independiente que si no figura es 0 pero si está bueno en este caso es 1 o sea que tenemos una de 2 un b de menos 5 y un c de 1 acordate a b y c porque te digo esto porque lo primero que vamos a calcular son las raíces que son las raíces bueno los valores de x para los cuales la función te va a cortar al eje horizontal de las x los valores de x para los cuales la función vale 0 y las raíces las vas a calcular con la fórmula resolvente que es menos b más menos raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4 por a y por c todo dividido 2 por a entonces las raíces nos van a quedar menos b como b vale menos 5 vas a ser menos menos 5 más menos la raíz cuadrada de b cuadrado sea menos 5 elevado al cuadrado después viene menos 4 por a que vale 2 por c que vale 1 todo dividido 2 por a 2 por 2 bueno a ver gente linda como nos queda esto menos con menos más o sea que 25 no porque vio que menos con menos más el signo negativo significa lo opuesto que el opuesto de menos 5 es 5 bueno raíz cuadrada acá me queda menos 5 cuadrado es 25 y acá me quedó menos 4 por a y por c en 4 por 2 me da 8 bueno 25 menos 8 todo dividido 2 por a que es 2 por 2 y es 4 entre 25 menos 8 más conocido como el número 17 no sea que nos queda que x es 5 más menos la raíz cuadrada 17 dividido 4 bueno la raíz cuadrada 17 resulta que es 4,12 creo por ahí no agarramos la calculadora mejor antes de improvisar inventar la raíz cuadrada 17 4,12 4,12 4,12 todo dividido 4 aproximadamente por supuesto no y acá salen las dos raíces si yo hago 55 más 4,12 se utilizó el más me da 9,12 lo divido por 4 y me da 2,28 cuando utilizo al menos es 5 menos 4,12 esto es 0,88 que dividido por 4 es 0,22 bueno ahí tenemos las dos raíces a ver otra acá una raíz es 2,28 y la otra raíz es 0,22 aproximadamente o sea tampoco lo vamos a esforzar tanto los decimales y después no lo vamos a poder graficar una vez que hay entre las raíces te vas al eje de simetría línea vertical que parte la gráfica a la mitad bueno a ver el eje de simetría está ubicado xb lo llamamos habitualmente está ubicado en el valor que te de menos b dividido 2 por a menos b menos menos 5 dividido 2 por a 2 por 2 4 bueno ahora no 2 por 2 esto es menos con menos más porque es el opuesto de de menos 5 y 2 por 2 4 5 cuartos a ver 5 dividido 4 ¿cuánto me da? que se yo se hace tanto que lo he dividido yo 5 dividido 4 da 1,25 el eje de simetría está ubicado en 1,25 te pido ver dibujando esto bueno una vez que sacaste el eje de simetría saca su ordenada ¿por qué? o sea el valor de i que le corresponde porque ahí está el vértice bueno ib lo vas a conseguir reemplazando el valor de xb en la función o sea que es 2 por xb que vale 1,25 esto va al cuadrado menos 5 por x que es 1,25 más 1 esta es la ordenada del eje de simetría ahí está ubicado el vértice de la parábola bueno sin más trámite hagamos 2 por 1,25 que lo leo al cuadrado menos 5 por 1,25 y eso le sumó 1 y todo eso me dio menos 2,13 en realidad me da menos 2,125 lo que pasa es que digo claro cuando uno se pone a graficar el coma 125 que vas a... viste es un problema me tiraron un ladrillo con este ejercicio bueno sigamos una vez que hallaste el eje de simetría y su ordenada o sea que ya hallamos el vértice el vértice está en el eje de las x en 1,25 y en el eje de las y es menos 2,125 acordate una cosa el eje de simetría está en la mitad entre las dos raíces porque te parte la gráfica al medio si vos sumas las dos raíces 2,28 le sumo 0,22 eso me da 2,5 si lo divido por 2 me da el punto medio entre las dos raíces que es 1,25 siempre verifica eso la suma de las dos raíces dividido por 2 te tiene que dar el eje de simetría bueno falta la ordenada de origen ¿qué es la ordenada de origen? donde la gráfica corta el eje vertical de las y cualquier función, cualquiera corta al eje vertical de las y cuando x es 0 o sea, a ver pero cualquier función no una función cualquiera corta al eje de las y ¿qué ocurrió acá? ocurrió que x es igual a 0 si x vale 0 este término da 0 este término da 0 porque x es 0 y nos queda 1 esto es lo que llamamos ordenada al origen bueno y ahora yo te voy a mostrar como por supuesto que no voy a hacer la escala ni nada que se le parezca pero vos sí utilizarte una buena hoja codiculada qué sé yo lo que tengas lo que mejor tengas para dibujar yo ni siquiera escala voy a usar pero te voy a mostrar como se hace acá x vale 0 1, 2, 3, 4 menos 1, menos 2 menos 3, menos 4 acá ahí vale 1, 2, 3 epa acá sí que se me fue la mano 1, 2, 3, 4 menos 1 menos 2 menos 3 menos 4 y vas a marcar las raíces 1 está en 2,28 1, 2 y un cachito más 2,28 y la otra es 0,22 acá está el 0 un cachito por ahí bueno pasando el 0 el eje de simetría marcate después 1,25 acá ves 1,25 sería para que te des idea la cuarta parte entre el 1 y el 2 bueno ahí está sobre el eje de simetría está el vértice te había dicho ¿no? menos 2,125 menos 2,13 menos 1 menos 2 y un cachito más ahí está el eje de el vértice ya está ves acá está xb con su ib y lo ordenado al origen ¿dónde está lo ordenado al origen? está el 1 lo ordenado al origen es este punto ves donde la función corta el eje de la sin claro que podés obtener el punto simétrico ¿por qué? porque ves que de acá acá hay 1,25 bueno si vos te marcás 1,25 del otro lado que sería por acá ese es el punto simétrico porque acordate que el eje de simetría te corta toda la mitad lo que me refiero a que esta distancia igual a esta distancia y te va a ayudar a hacer la gráfica y ahora unimos los puntos y nos va a quedar una preciosa parábola que es la representación gráfica de la función cuadrática gente linda espero haber sido claro pero más que nada haberte sido útil recordá esto listado de reproducción funciones cuadráticas esto lo explico en cientos de videos cualquier video que abra vas a ver que enseguida tarde o temprano termino explicando cómo graficar una función cuadrática si no salta la tabla de valores nos vemos en el próximo video chau 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 Gracias por ver el video.